Sean bienvenidos a las batallas entre leyendas Hagi Baggi contra Cartoon Cat Fight Dentro en la fábrica no se sabe muy bien Cuál es el drama que impacta al que vive en el mundo virtual Animaciones que... Cartoon Cat y Hagi Baggi es Cargay No se sabe muy bien que ocurre en el hogar La marioneta se anima a ser de verdad Un mundo en donde no reina la paz Cartoon Cat y Hagi Baggi ¿Qué pasa gatito? Te has topado al juguete más sanguinario Si caes en mi mordida no lo cuentas en tu barrio A diario iré persiguiéndote por la ventilación Tu estírate no causa emoción gato tu compañero Pero este es de dignidad Verás mi palpitar no estoy nervioso Modo forro tú te preparaste más Trae al cachorro que está más a la altura de un gran rival Porque hoy te chacheteo y el gato volado resucitará Oye gatito apestoso veo triste idiota No soy goodie pero tienes una serpiente en tu bota Son barras que no captas madafoga Voy a estirar tu cola pa' que taorkes cuando la meta en tu boca Hackor del bueno soy Hagi Baggi No sé por qué ahora me comparan con el gato Félix Cani Si yo el party te lo prendo hasta Miami Voy a obtener el premio al juego del año Y de paso ganar un Grammy Dentro en la fábrica no se sabe muy bien Cuál es el drama que impacta al que vive en el mundo virtual La animación es que Cartoon Cat y Hagi Baggi es cargé No se sabe muy bien qué ocurre en el hogar La marioneta se anima a ser de verdad Un mundo en donde no reina la paz Cartoon Cat y Hagi Baggi no es cargé Oye chatarra tienes el ego en la punta del Everest Yo mi punta de género he puesto que estiro Mi brazo en forma de un tremendo sable que incrusté Copia de Fagnat at Freddy no puedes dormir tranquilo Me asustas pa' los niños chicos los diversión Hagi Baggi junto boyfriend duermen en su habitación O cantan una canción caca de pop No son como el canino de los 90 Félix haciendo hip hop Lo triste es que tu nombre es una eterna confusión mía Eres popi o eres hack y la organización sabía Que mi fotografía tres segundos causa más terror Que tus notas y tus acertijos todos juntos Punto, bulldog, ve como te fundo Supro, uno, no eres porque cumplo, yo Titeré, te traje, ve a mi odisea Así chucha, hasta Bendy me daba más pelea Dentro de la fábrica no se sabe muy bien Cuál es el drama que impacta al que vive en el mundo virtual Animaciones que Cartoon, 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 Hagi, Baggi, FK No se sabe muy bien qué ocurre en el hogar La marioneta se anima a hacer de verdad Un mundo en donde no reina la paz Cartoon, Cartoon, Hagi, Baggi, FK Dentro de la fábrica no se sabe muy bien Cuál es el drama que impacta al que vive en el mundo virtual Animaciones que Cartoon, Cartoon, Hagi, Baggi, FK No se sabe muy bien qué ocurre en el hogar La marioneta se anima a hacer de verdad Un mundo en donde no reina la paz Cartoon, Cartoon, Hagi, Baggi, FK Cartoon, Cartoon, Hagi, Baggi, Baggi impartial, inversión que Cartoon, Cartoon, Hagi,pps, Templar, Hagi, Laggi, MRS. Se Hamburg, capital, Hagi, T endale